Tú, endulces mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre Tú ¿Quién podría ser Mejor Contigo sale El sol Sezonas mi interior Siempre Se derrite El corazón Tan solo con Una mirada Son tus besos Es tu voz Que tienen mi alma Imaginada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón Que late Nuestro amor sabe a chocolate Te Tú Tú Mi inspiración Receta De pasión Amor Sin condición Siempre Se derrite El corazón Tan solo Con una mirada Con una mirada Más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Una probada y tú más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Contigo Contigo Música 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 Música